¡Suscríbete al canal! Incluso rapto, pero bueno, hoy vamos a hacer cosas muy interesantes Porque, como ya sabéis en la episodio anterior, en el canal de Arctic, como siempre, en la descripción Y en tarjetita a su canal, para que vayáis a echarle un vistazo Porque hay que estar suscrito a ambos canales, a que sí Arctic, para no perderse ningún vídeo de esta increíble serie Pues, fuimos a raptar, según yo, o a salvar, según Arctic Y otro día, felices en su aldea, solo digo eso Pero bueno A ver, aquí van a vivir mejor, tendrán comida de sobras, entretenimiento Un techo grande Claro, estarán encerrados en un bloque, con cristal, como que fueran simplemente máquinas de intercambio de ítems con esmeraldas Pero bueno, da igual, ellos van a ser muy felices Así que, lo que vamos a hacer es hacer un sótano para que estos señores aldeanos vivan ¿Verdad, Arctic? Efectivamente Efectivamente, Wonder Pero antes, vamos a dar un poco de aventura Porque en el episodio anterior, creo, también, mientras buscábamos una aldea Yo encontré, por el océano, aquí lo tienes, un barco pirata Y muchos me habéis pedido que vayamos a reventar a esos piratas Así que, es lo que vamos a hacer, Arctic ¿Qué te parece mi plan? Muy, muy bien Eso sí, ¿tú crees que podríamos llegar a utilizar... ¿Qué quemas? ¿Qué quemas? ¿Qué tira ya? Esto lo quema No sé lo que es Un cono urbano ¿Tú crees que podríamos ir a buscar unos pocos diamantes para equiparnos con diamante antes de ir a por los piratas? Oh, mama Oh, mama Porque ahora tenemos el escáner, o sea que podemos encontrarlo fácil Pues realmente me parece una muy buena idea Porque yo voy bastante en la caca con la armadura que tengo Porque está súper reventada Es que es eso, yo lo tengo casi más de la mitad rota todas las piezas Y la espada de hierro también regulera O sea que yo creo que podríamos llegar a hacerlo ya mismo Y lo encontramos Pues sí, me parece buena idea Y aparte, me he dado cuenta de que tenemos fortuna 2 Y con la experiencia que tengo, a lo mejor lo puedo subir a fortuna 3 Uh Exacto, ahí lo tenemos, fortuna 3 Pues perfecto Ahora sí que sí, que por cierto, se ve bastante mal la fortuna Se como que se sobrecasan Donde pone fortuna con el daño que hace y la vida que tiene y todo eso Pero bueno Sí, bueno, no sé explicarme, Artic Pero bueno, es fortuna 3 Porque lo sabemos Voy a cerrar la puerta porque si no va a venir un zombie y se va a comer nuestros aldeanos Que por cierto, cabe que se hace de noche y lo intentan, eh Espero que no rompan la puerta Ya, ya, hombre Es que siempre vienen ahí a tope En lo que no sé si atacan a la puerta para abrirla Eh, no lo sé Antes mientras, antes de grabar No parecía que pudieran romperla Pero quién sabe Vale, Artic, yo tengo el pico de fortuna Tengo una espada para luchar contra quien nos encontremos Y sea necesario ejecutar Tengo por aquí palitroques Y voy a buscar un poco de carbón Para hacer unas antorchas Ya que ir sin iluminación puede ser una muy mala idea Y si tú tienes el escáner Porque yo no lo tengo Sí, sí, lo tengo yo Y de hecho lo acabo de cargar ahora mismo Así que estamos listos Sí, es que se me olvida A veces que tenemos un... Una máquina de carga inlarámbrica Hombre Porque es que... Porque es que... Solo necesita un conector Exacto, es que esto Tendría, como ya sabéis Tendría que ir conectado por cable Hasta ahí arriba Y nosotros Se supone que pusimos el cable Dio error Pero aún así se han conectado Así que esto es la magia Yo digo de nunca mover la estación de carga Ni el molino Si lo hacemos más bonito Integrado Claro, construimos alrededor Y ya está Oye, te digo que el scaffolding este Queda bastante bien, en verdad Para hacer un molino Sí, sí Es muy bonito No está nada mal Ya te digo Yo no entiendo por qué Los de Minecraft Que se dedican Los de Mojang A este juego desde toda la vida No son capaces de hacer un juego tan bonito Como este Que lo hacen modders Que no ganan ni un duro Sí Es muy extraño Además es que el scaffolding Original, digamos Es peor realmente que este Así que Parece una silla de mi abuela Pero bueno Exacto Ahora sí que sí, Artic Vámonos a buscar una mina ¿Dónde puede haber una mina interesante? Pues en el agujero Ese que nos metimos, ¿no? En la rabín del bioma nevado Sí, pero a lo mejor Molaría buscar otra No sé Uh Pues a ver Estoy mirando por el mapa Si encuentro alguna distinta A ver, realmente podemos llegar muy rápido Con el tirachinas, ¿no? Sí, por eso Eh, alguna que hayamos visto Aquí creo que Esto es una rabina No, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé Que también te digo Que desde la rabina de la nieve Vamos a encontrar rápido Mira, en la rabina de la nieve Hay otra más adelante Sí, igual podríamos ir Así que por mí podemos ir A por esa Que está para atrás Para allí Así que Me parece muy bien Me las piro con el tirachinas ¿Y sabes lo que va a hacer la gente Mientras yo vuelo con el tirachinas? Sorpréndeme Pues mira, van a ir Van a quitar la pantalla completa En el móvil O en el ordenador Si la están viendo ahí Y van a dar un clic En el botón de like ¿Por qué? Porque quiero más de mil likes En este vídeo Como estamos sobrepasando Todos estos vídeos de MundoMods Así que por favor Que los likes no paren Que a mí me llenan De orgullo Y satisfacción Y alegría El corazón A Vito Que parea Impresionante Carlos el poeta Chaval Sí, sí Soy un increíble poeta Ayer hice un poema Que no se puede decir aquí Uy, miedo Me da eso Que casi me cuesta un par de hostias Pero eran muy bonitos Eran muy bonitos Desde luego No me acuerdo ni de él Así que ni que quisiera Podría contaroslo Vale Pues nos vamos a la rabina Vale Ole Madre mía Venga, pa dentro No sé si pillar un poco Sé que nuestra principal idea Es pillar el El hierro Digo, el diamante Pero a lo mejor Pillar un poco de hierro Que nos encontremos Y esas cosas También es buena idea Vale, mira Por aquí el hierro No estaría mal Madre mía Tú, me he metido en una cueva Y he visto que esta cueva Es enorme Pero exagerado, eh Mira el mapa Oh, mamá, eh Madre mía ¡Oh! Ah, no Joder Ya me han hecho el clickbait Pensaba que había un spawner Maldita sea Ojalá Uh, cómo ha rentado un spawner En verdad Uh ¿Qué pasa? Yo soy un creeper Que explota, que explota, que explota A tomar por saco Ole A tomar Uy, uy, uy A tomar por paco el arbolaco A ver, chaval, muerte Tú, tú, pero dale Ya, ya, yo estoy Pero qué quieres que haga Si le doy y no le doy Porque estoy aceptando Hasta la hitbox, eh Ahora, ahora, ahora Vale, estos muertos, eh Pero a ver Que por aquí Tiene que haber un spawner Uh, esto sigue para abajo Aquí me gusta Esto me gusta más Aquí hay lava Vale, vale, vale Pero que esto no es normal La cantidad de bichos que hay, eh Madre mía, Carlos ¿Dónde me he metido? Una mina, Artic Una mina de las pools Sí, sí, que hay Ah, de las De las mineshafts Sí, una mineshaft Madre mía Madre mía Y nos haríamos una pedazo De trampa de Endermans Para conseguir experiencia Cierto Para eso quieres el name tag Eres un artista, Artic Vale, pues por aquí está la mineshaft Y como no la voy a encontrar Buscándola Pues he decidido Ir a buscarla yo A pico y pala Increíble Yo te ciego No te preocupes A ver, tenemos que hacerlo rápido Porque tenemos muchas cosas Que hacer en el episodio de hoy Y tampoco queremos aburridos Porque hay mucha gente Que le gusta un montón Los episodios de Mina Y no es broma A mí entre ellos Sí Pero claro, también entiendo Que hay que intentar Pues, uy, ya la encontramos ¡Ole! Hay contenido para todo el mundo ¡Uh! Sí, me mato Se podría decir que Aquí la cosa está caliente ¡Oh, Carlos! ¿Qué ha pasado? Vente, 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 vente Vale, voy Pero es que no sé dónde estás Sube Con el gancho ¡Pap, pap! Madre mía, es verdad Sí, lo tengo en el inventario Mira, 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 mira ¡Uy, uy, uy! A ver ¡Ole! ¡Una nymt! ¡Ya la tenemos! Me la llevo ¡Ole! Pues una de las cosas más importantes Y que arte quería encontrar Ya está encontrada Así que, GG Es que yo no te digo nada Pero ayer estuve dos horas dando vueltas Para encontrar una nymetake Y no la encontraba Hasta el final de todo Así que imagínate la dificultad de eso Madre mía Pues vaya suerte hemos tenido ¡Iyo, Iyo! ¿Dónde está el diamante? A ver, si quieres Te paso el scanable Y luego haces tú Vale, perfecto Por ir Ah, tienes que activar, eh Dale control O sea, shift Shift, clic derecho Para... Para poner el módulo de los diamantes El chip que toca Y lo bueno es que voy a dejar el módulo de rango Y así veo... Sí Vale, y este lo dejo aquí En los inactivos Entonces, clic derecho Analiza todo Vale, voy a quitar el de rango Que ves demasiado, ¿no? Madre mía, si es que me he visto hasta a mí Reflejado Demasiada información Demasiada información para mi cerebro, sí, sí Vale, pues ya sé por dónde hay diamantito La verdad ¡Ole! Pues yo me estoy cargando aquí unas cuantas arañas Para conseguir también hilo y todo el tema Por ahí, por ahí hay diamante Miradlo, ahí está Espera Vale, vale, vale Tío, justo voy con grava Vale, tatatatatam Ya os lo digo, chicos Hoy la principal intención de la mina Es encontrar diamante Para irnos a matar a unos piratas marvados Así que, a por ellos A ver Sí, al final aquí podemos volver en cualquier momento Ya sabemos cuál es la rabín por la que tenemos que meternos Así que Y además se llega súper fácil y rápido Aquí lo tenemos Diamantito Vale, pues vamos a ver si están Con el pico de fortuna 3 Espero no acabar como el otro día, ¿eh? Por favor Ten cuidado que abajo ¡Ole! Lo he pillado yo Diamante, diamante Tengo dos, yo, ¿eh? ¡Oh, Dios! 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 ¡Yo tengo 16! Pues toma, dos más Madre mía 18 diamantes En una sola mena Impresionante Lo lazo, la verdad Vale, vale, vale O venga, otros Más diamantito por aquí Este está súper cerca, la verdad, ¿eh? ¿No tienes otro pico para no gastar el de fortuna con los bloques de piedra? No Así que si quieres picar tú Pues toma, por Dios Madre mía, gracias, Arti Que eres un genio Yo siempre me he preparado ¿Cómo no se me ha ocurrido a mí? Porque siempre vengo como súper preparado a la mina y te digo Arti, que has traído un pico, no sé qué ¿Has traído antorchas? ¿Has traído madera? ¿Has traído madera para hacer una plastic table? Y curiosamente nadie nunca trae madera Yo, y siempre que traigo madera, pues Vaya, madre mía, qué máquina el Carlos Menos mal que trajo madera Ole, 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 ole Madre mía, tú Y otro más, otro más Y tengo ya 31 Vale, tenemos en casa 29 y aquí tengo 31 De momento tenemos una armadura Para uno de los dos Así que hay que buscar un poco más Que no creo que nos cueste mucho ¿Quién sabe que hay que hacer armaduras para los dos y espadas, eh? Creo que encontré un spawn, Arti Fíjate en el mapa Que hay ahí como muchos puntos rojos ¿No es muy sencilloso eso? Aunque también te digo Que los puntos rojos son objetos dropeados Exactamente Así que Me huele a que aquí lo que ha hecho es explotar un creeper arriba Y estoy haciendo el pargel Así que voy a parar A ver, ¿dónde más diamantito? No me entrañaría para nada, eh También te lo digo Pero bueno, yo voy a seguir mirando por si acaso Mientras tú buscas más diamante Sí, está un poco lejos El diamante A ver qué es lo que encontramos Pero bueno Ah, pero está en esta dirección Sí, sí, sí También, así que Hacia allá hay otro Fantástico Así que me viene bien Yo voy a ir a buscar otros que también están un poco lejos Pero nada, yo creo que con estas dos menas de diamante Vamos a tener todo lo necesario Para equiparnos bastante Nice Y reventar a los piratillas Y reventar a los piratillas Esos pargelas, chaval Van a... Efectivamente aquí no había nada, eh En los puntos rojos Sí, nada Seguramente sea un creeper que explotó más arriba Y ya está Pero bueno Me picó la curiosidad Aquí tenemos el diamante Y sabéis que es lo bueno de este diamante Que sé que no hay lava Bueno Bueno, bueno, bueno Que la he oído, eh Espérate Espérate Que yo no confío nada En que esto no sea una desgracia Vale, vale, vale Pues salimos corriendo, eh Vale, vale, vale Ostras, que yo tengo cinco diamantes, eh Toma pa' ti Pues yo tengo Cuarenta y tres Perfecto A ver Ole Le damos al escáner A ver qué vemos Con el escáner ¿Tú te sabes el cálculo? En plan cuántos diamantes necesitamos Eh, pues... Sí, creo que es veinticuatro por armadura Más espadas Pues... Ahora que había diamante más cerca A ver, aquí Madre mía, dos seguidos Perfecto Yo creo que sí Porque son, eh... Sí, son veinticuatro por armadura Vale, señor Genio Son veintiséis Si contamos la espada Como se nota que soy matemático En verdad Entonces son cincuenta y dos, ¿no? Eh, sí O cincuenta y cuatro No sé Soy matemático Pero era hace un rato Ahora no Ahora soy botánico Ahora háblame de plantas Te lo sé todo Pero... Pero de esto ni idea Estoy perdido, Artic A ver ¡Me cago en la leche! Cincuenta y dos casi seguro, ¿eh? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Pero tápala, tápala! Ah, na, na, na Que corra... Que la vida siga a su punto Maldita sea Maldita sea Que me quema Fua, pues esto aquí ya no podemos salir, ¿eh? Oh, mamá Pues por allí hay lava Por allí hay diamante Ah, que es un lago esto ¡Oh, Dios! Un maldito lago Tú, tú, tú Maldito pony Por aquí Nos vamos a buscar El diamantito perdido Y creo que Teniendo yo ya cincuenta Con esta mena Ya nos podemos ir A craftear todo lo necesario Para reventarles La cabeza A los piratas Efectivamente Espero que tengan buenos premios Los piratas, ¿eh? Porque si no Me voy a enfadar Vale, aquí se oye lava, ¿eh? Uy, uy A ver, tú ten cuidado Mina primero todo el alrededor De los diamantitos No, no, no A mí me gusta el riesgo Ya lo sabéis Aunque casi El otro día te juro Que me puse malo, ¿eh? Cuando me caí a la lava Me puse malísimo Tú miras en el vídeo Que me cambia el color De la cara y todo Vale Tengo ya cincuenta y siete Voy a ir ya Por último Hasta esa mena Que está súper cerca Y sería un delito Marcharnos Sin ir a minearla Y sí que sí Nos piramos para Para nuestra casa Lo bueno es que Como tenemos el waypoint Pues no tenemos que ir andando Que ya estaba yo pensando Cómo volver Pero A ver, no No hace falta Ya he penchado Que tenemos el waypoint Waypoint Hombre Vale, pues nos picamos Este hierro también Y aquí está el diamantito Diamantito Ole, ole, ole ¿Veis? Esta es la buena manera De que sí es cierto Que a lo mejor está un poco cheto El tema del scanable Pero ya os digo Que la meta principal De esta serie Es hacer cosas con los mods No andar en la mina Tres horas Para encontrar seis diamantes Así que Exacto Con esto no vale Arctic Pues ya tenemos Sesenta y cuatro Más siete Y otros y pico Que tenemos en casa Así que Pues ya estoy En nuestro nuevo hogar Tepe Arctic Nuestro nuevo hogar Nos vamos a dormir Que vienen los zombies A comerse A Juan y a Paco No, Paco no A Juan y a... No, Paco no Paco ya tiene... Paco está pillado ya Sí Le podemos llamar Marrano El aldeano Pero a lo mejor No es el mejor nombre Se puede ofender Vale O Ernesto El del cesto Ese que es el granjero Claro, por supuesto Hostia Paco el arbolaco Ya ha crecido bastante Sí, sí Paco el arbolaco Hola, hola, hola Que me ataca aquí Un zombie Vale Arctic Pues ya tengo dos armaduras La tuya te está esperando Fantástico Pues también te digo Que yo voy a descraftear la mía ¿Y se va a poder? Ah, no, claro Porque no está reparada ¿Qué tanto reta? Eh, pero tengo una idea Tengo que dar cuantas más Más que haber hecho, eh Toma Ya, bueno Pues las descrafteamos Ya ves tú qué problema Las fusionamos Te he tirado mis armaduras Para que... Para ver si con suerte Al fusionarlas Se repara alguna Fuu, esta no... El chestplate estará cerca El chestplate realmente No sale a cuenta hacerlo, eh No me has tirado el casco, ¿no? Eh, sí, lo tienes en los pies Pues no me lo pilla En los pies Tendrás el inventario pet Ah, está aquí, está aquí Sí, no, es que lo tengo Que no me cabe nada Cero Vale, voy a colocar este casco aquí Y este casco aquí Vale, el casco sí que lo podemos Reestablecer A su estado de Lingotes de hierro Y la pechera Si la reparamos ahora mismo En un segundo Con esto Yo creo que no hay ningún problema, eh La reparo con un lingote Y así recuperamos Fantástico Pues yo he hecho algo Que creo que es bastante inteligente Y le he metido Protección 2 al casco Protección 2 a la pechera Y protección 1 a los pantalones Ole También he reparado los pantalones Con 3 de hierro Porque nos sale a cuenta También para, loco Devolverlo a 7 Haces cuenta Vale, pues 16 de hierro Que nos llevamos Voy a descraftear las botas, eh De diamante Porque no las necesitamos Teniéndolas de slime Yo he hecho lo mismo Y lo que tendríamos que hacer Antes de ir a matar A los piratillas Es pillar algún cofre O hacerlo Y meter los ores Ya un poco Ordenado Tenemos que Para el próximo episodio O el siguiente Los cofres Os prometemos Que están ordenados Porque tú sabes La cantidad de gente En los comentarios Que nos están diciendo Que ordenemos los cofres De una puñetera vez Que da asco verlo Soy consciente Soy consciente He leído unos cuantos Y madre mía Yo leí uno que decía Joder, sois unos dejados Cada vez que tenéis que buscar algo Estáis 3 horas Para encontrarlo Y... Es que... Es complicado, eh Es bastante complicado Y me vi obligado A darle un corazoncito Porque tenía toda la razón Del mundo Ahora ya me veo Con los comentarios De este vídeo Carlos le dio corazoncito A uno Por decir eso Así que 3.000 comentarios De Carlos Coloca los cofres No, no Pero ya sabéis Que siempre intentamos Leer los comentarios Y contestaros Y daros corazoncitos Y esas cositas Así que No os cortéis en comentar Que si los... Si los leemos Casi todos Vale, perfecto Pues yo ya he dejado aquí Cositas interesantes También te digo Que ojalá hubiera... Hubiera encantado la espada En vez de a lo mejor Tanto la armadura Pero bueno Ah, que has encantado la armadura Claro Para estar más protegido Pero bueno Tú puedes encantar un poco la espada Y así eres más poderoso Sí A ver si me lo deja Es que tengo muy pocos niveles ¿Eh yo? Yo tenía 17, eh A ver, en teoría Realmente lo más necesario Mira, yo creo que me voy a poner Coméntame Oh, no tengo ni para uno de Fire Aspect Soy un fracaso Fire Aspect Quiere prender fuego a la gente Claro, no Es que viene súper bien Sobre todo para el tema de la comida Que te cargas a un cerdo Y te sueltas la comida ya cocinada Pues sí Eso es verdad Pero bueno Teniendo ya el guarda de patatas Que quieres prender fuego a la gente Sita Vale, yo ya he colocado un poco los hores Así que mirad Ya algo es algo Bueno, he colocado un poco Que habrá otros 300.000 desperdicios por ahí Pero bueno Vale, yo ya he encantado mi espada Y me he quedado con un nivel Le he puesto Sharmestress Olé Yo igual me he quedado con un nivel Pero ahora Vamos a ir a matar señores Y nos vamos a venir con más niveles No te preocupes, Artic Si estás listo Por mí Nos vamos a la aventura máxima De mundo Bueno, la primera aventura De En plan Luchar Creo Claro Realmente sí Perfecto O sea, por todas A ver Yo estoy descarceando cuatro cosillas Que tenía por aquí Que me sobraban Entonces voy a dejar Aquí en los hores Donde lo has dejado tú Todo lo que tengo Ahí está Vale Perfectísimo Y luego por aquí también Voy a dejar un poquito Lo que me sobra Vale, pues cuando quieras Yo te sigo Porque eres el único que sabe Donde están los piratillos Tengo un wait point en el mapa Así que menos mal que lo hice Porque si no tendríamos que ir andando Y tardaríamos un rato También te digo Que voy a atalar un árbol para No tengo hacha ¿Por qué no lo atalarás con un hacha? Pues no tengo Da igual Ya lo voy a romper yo antes No No sé Ahí andamos Yo creo que no No Lo he cortado yo Maldita sea Maldita sea Sarty que los nitorrinco Para hacernos unos barcos Y así poder hacer un Un abordaje Un abordaje Ahí a tope Vamos a hacer el abordaje Con barcos Y con el gancho ¿Eh? Oh, oh, oh Eso Puede ser muy épico Eso mola bastante Vale, no Patatas no Te quiero tirar esto Bueno Te he regalado una patata Ahí tienes Una barca También te digo Carlos Tienes seis de lana Que si tengo seis de lana Pues no Pero a lo mejor en algún cofre ¡Ay! En alguno de los seiscientos ¡Ordenad los cofres! ¡Malditos! No tendré lana Pero tengo cinco kakis Los kakis son mágicos ¡Buah! Impresionantes kakis Mira, yo aquí tengo lana suficiente para mí Seis de lana Vale, ¿y qué vas a hacer? Yo tengo diferentes lanas No, creo que solo te sirve Si es de la misma ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a hacer una decoración para mi barco ¡Oh! Bueno, no pasa nada Pues vamos en el mismo Que entramos los dos Me parece bien Pues venga, Carlos Vámonos para allá Nos vamos, nos vamos Vale Iré a wait points Y vamos a ir a los piratas Teletransportarse ¡Fua! Impresionante teletransporte Que te has hecho, ¿eh? No le habré dado ahí ¿Pirata? La verdad que ha sido Un trolejos Ahora sí Ahora sí Míralos ahí Malditos piratas Vale, vale, vale ¡Ole, ole, 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 ole! Pues Carlos, pon el barco Eh, no, pon el tuyo Que es el que está decorado Ah, vale Pero no, o sea Yo no lo tenía aún Aquí está ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Cuál es la tontería! ¡Pues a la bordaje! Madre mía, tú ahí está Que es el juego de tronos Da igual No abordan el juego de tronos No hay barcos Sí, pero muy poco, ¿eh? Ya, pues Ya, pero es que esto ¡Ole, ole, 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 ole! Que te has enganchado Que te has enganchado Yo me tiro también Me bogueo, me bogueo Me bajo del barco Me bajo del barco Y voy para allá Hola, pira... Son pacíficos Sí, los narices pacíficos Sí, pacíficos los cojones A mí me están reventando allá ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Que me han tirado del barco Pero que tienen mil millones de arcos Pero ¿Dónde vas? ¡Ulo, ulo! ¡Loco, loco, loco! Que me revientan Que me revientan ¡Ay, Dios! ¡Morí, morí! Me refugio un segundo a comer Un poquito de patatas No te preocupes, Artic Yo solo puedo con ellos Oye, molan un huevo los piratas Chaval Mola un montón la skin que llevan, ¿eh? Sí, sí O sea, son piratas 100% ¡El capitán, el capitán! ¡Que tiene un loro! ¡Oro, hola! Ojalá nos lo de... Yo quiero un loro Por favor ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos lo llevamos! ¡Cógelo, cógelo! ¿Cómo se hace esto? ¡Loro, mío! Perfecto Tenemos el loro También te digo Que si le damos semillas Tiene una flecha clavada Lo tameamos Bueno, y tú también Ya está Tienes una en la rodilla Y una en el pechito Semillas, a ver Toma, toma semillas ¡Oh! Mejores amigos para siempre Tengo que matar a ese loro ¡Oh, maya! Tengo el loro Yo me lo llevo, Carlos Tú mientras... Voy a explorar Lo tenemos en el barco Espérate Esto me lo quiero llevar ¡Oh! ¡Que hay más! ¡Que hay más! ¡Carlos! ¡Que no puedo con el loro! ¡Que tengo miedo a matar al loro! Vale, no te preocupes Hemos matado a vuestro capitán Rendiros, maldita sea A ver, a ver, a ver Voy a pillar el loro No, hombre, no Lo puedes sentar, ¿eh? Lo voy a pillar Y lo voy a dejar sentado aquí Vale Espero que no se pide Quiero pensar que no se va a ir Loro, confío en ti Oh, mamá Me están pegando los piratillos No te preocupes Desde arriba yo te ayudo Vale Una patatita más, por favor Estoy llevando todo hasta los huesos Sí, sí Pilla, pilla ¡Oh, hola! ¡Mira, mira! ¡Ole, ole, ole, ole! Cuidado que este Tiene el arco y está aquí Todo escondido entre las camas Toma, parguela A tomar por saco Vale Aquí tenemos Un par de TNTs Un par de Firecher Tengo que confesarte una cosa ¡Yo también soy un pirata! Pues la que no sabe Que yo también Al marinero No tenemos De estos soldados Tiene amigos Que retrasados todos Pero cómo mola Yo me voy a llevar Todas las espadas de hierro Para fusionarlas Y descraftearlas, ¿eh? Sí, sí, sí Me parece muy buena idea Yo me estoy llevando Un montón de De pepitas de oro Que nos van a venir Bastante bien La telarona Bueno, es que nos vamos A llevar todo Porque si nos llevamos Los dispensadores Seguramente usemos Los dispensadores En el futuro Que hay en las paredes, ¿eh? Claro, claro Las camas nos pueden valer Para la lana Nos puede valer aquí todo Los dispensadores Los dispensadores Los utilizaremos 100% Eso es segurísimo Tarde o temprano Ya te digo Que para granjas automáticas Se van a usar Así que pilla Todo lo que puedas Nos lo llevamos Y además Ya te digo Que las Las cargas signas Estas nos pueden rentar Para algo seguro No lo sé Me voy a llevar también Los cofres Porque para hacer La parte de los cofres De arriba Pues también nos van a servir Sí, y mira También te voy a decir Otra cosa Las cargas signas Si las descrafteamos Nos van a dar polvo de blaze Y eso Para no tener que ir al nether Bastante bien, ¿eh? Porque mira Yo solo en cargas signas Tengo un stack casi Así que es un stack de polvo Sí, sí, sí Vale, las mesas Es un marrón Las camas es un marrón, ¿eh? Porque no se está quedando No, las camas no las necesitamos, ¿no? Buah, las transformamos en lana, tío Ah, bueno, eso sí Pero claro Es que el problema Es que no se stackean En todo Nada, yo voy a llevar Esta sí, ya está Bueno, a lo mejor Puedo llevar alguna más Y yo me quiero llevar El estandarte, tío Pero no se quita Pues cárcatelo así Pues no podía Por más que le daba No sé Yo lo he hecho con el hacha Pero Mira Ahora Ahora lo he pillado Vale Ole Vale Aquí hay otro Otro cofre Y otro cofre más Vale, a ver Buah Es que es Tengo mil millones de cosas En el inventario, ¿eh? No puedo llevar mucho Pero bueno Voy a romper estos dos cofres Ha estado bastante Bastante Bien Esta ¡Madre mía! ¡Ca bebé otro pirata! ¿Qué dices? Sí ¿Pero si están todos muertos? No, no Este estaba arriba En plan Haciendo Ah, es el del mirador Sí Vale A lo mejor te lo pega Un catalejo Me ha dado Otro sombrero Pero bueno Ole, ole Yo me lo llevo Hola, amigo Uy Qué bonito ¿Has visto? Ardick Todo esto es nuestro Hemos Hemos liberado el mar El mar del mal Por supuesto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una piraña? O no sé ¿What? Hay algo chungo en el mar Y tu loro ¡Abajo! Se ha ido a luchar contra lo del mar Veo solo tu espada Bueno No hay nada, ¿eh? Solo hay calamares Nautilos De estos Nautilos Eso es lo que vi Vi un nautilo Vale Ah, amigo Pues nada, Ardick Creo que lo tenemos todo Nos podemos ir a casa A... A... Pues a flipar Y a guardar todo nuestro Luteo Eh... Tienes que subir aquí Ostras El loro está a un corazón de vida A medio corazón de vida No jodas Sí, sí ¿Tienes más semillas? Sí, sí, sí Por darle de comer o muere Hay que ponerle al loro A ver, a ver, a ver Tengo que tirar el gancho Ahí ¡No! Porque se me desancla No puedo ¡No! Vale Si lo tiro así en principio Vale, ya está Maldito pato Vale, vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está el loro? Aquí lo tenemos Dale de comer A ver Loro Toma semillas Pero dale clic derecho a él No quiere Pues sí ¿No? ¿No come? No Solo se sienta Pues... Toma, loro ¿What? Habrá que tener cuidado con él Y que no muera ¿Cómo se le da de comer al loro, tío? Se supone que con clic derecho Pero claro Como se sienta No lo sé A lo mejor no tiene hambre todavía No sé No lo sé Bueno, Artic Píllalo y nos vamos para casa Vale Me parece bien A ver Voy a tener que ponerme las antorchas En la mano secundaria Que si no, no tengo espacio en el inventario Para hacerlo del shift Ahí estamos Ya estoy ¡No! No me lo puedo llevar A ver, espérate Así Vale, ya está Ya está No puedo pillar las antorchas Pero bueno TP Artic Carlos Y aquí estoy Con nuestro loro Vale ¿Tienes paneles de cristal o algo? Para hacerla como una mini jaula O algo para poner No tengo mini jaula Pero vamos Puedes meterlo en tu habitación Cierra la puerta Y listo Yo tengo una oveja Va a dormir conmigo ¡Hala, hala, hala, hala! Que se va volando Aquí ¡No! ¡Pero deja de volar! Loro Hasta luego, Lucas A ver, a ver, a ver Loro, que tengo semillitas para ti No te me escapes ¿Dónde estás? Ha desaparecido ¡Hala, tío! Las cargas indias No nos las deja Destruir Ha desaparecido mi loro No me digas eso ¡Eh, eh! ¡Qué susto, tú! Hay que dormir Hay que... ¡Ah! No te muevas, Artic Dale a F5 ¡Oh! ¡Ahora sí que eres un pirata! Soy ultra pirata, chaval Ahora eres un pirata auténtico, amigo ¿Cómo lo has hecho? No lo sé De repente ha desaparecido el loro Ya no lo veía más ¡No! Bueno, voy a dormir rápido Sí, sí, a dormir, a dormir No se vaya volando, por favor Artic Guau, pero me da mucho miedo, eh Espero que mi oveja no se coma tu loro No, no, no Ni se te ocurra Ni se te ocurra a ella Señor loro, por favor Loro, ven aquí ¡Ole! Tío, pero ¿cómo haces para ponértelo ahí? Yo quiero Probar Yo supongo que porque Stata me ha dado en plan Por mí Y imagino que eso pues hará algo Pero la verdad es que no lo sé No sé Bueno, ha estado bastante bien Esta primera incursión Hacia el mal Yo me voy a quitar La El casco pirata Por el momento No No me veo en el mar A estas alturas Voy a guardar aquí Cosas interesantes Importantes Como las cargas ignias El escáner Que el scanable O como lo queramos llamar Y poco más Y esto nada Es caca que tengo en el inventario Que tendremos que Ordenar un poco los cofres Para poder ordenarlo guay Madre mía Olé Nada, a mí el loro no quiere saber nada de mí Por aquí habrá que bajar también Para hacer las escaleras de los aldeanos Que no tenemos No tenemos más, creo Pero bueno Las podremos craftear Y en principio Con eso podremos bajar Escalerillas Tu loro se va a acabar tirando No, pero no Mi loro está a salvo conmigo ¿Cómo hacemos las escaleras? Esta la ha puesto más bien Sí, la verdad es que sí Pues igual que lo hicimos aquí En las esquinas Hay que poner un bloque completo Pues tala Si quieres Porque no tengo hacha Ya tienes el hombro Es que cuando me caigo Creo que se quita En plan cuando caigo un bloque Ah, pues no Está contigo Vale, así Y luego aquí Tenemos que ir haciendo lo mismo Todo el rato Entonces aquí por ejemplo Pues así Y aquí colocar un bloque De madera No tengo Pero puedo hacer esto Tendremos que colocar aquí Esto Para que no Se os salga No, pero ¿No tiene bloques de madera? No Solo escaleras, Artic Ah, sí, sí Tengo bloques Ya encontré Vale, vale, vale Y aquí en teoría Si quitamos este Ya podremos bajar Sin ningún tipo de problema Creo Así Perfecto Uy, uy Que silba Aquí habrá que colocar bloque También Y aquí colocaré yo Escaleritas Así Vale Se ha ido el lodo Ya Se lo va a acabar mal Y yo solo aviso Cosas de la vida Vale Y aquí ya podríamos hacer el sótano ¿No? Esto ya ¿Tres o quieres bajar uno más? Cuatro, cuatro Yo a mí tres me parece poca altura Vale Pues bajamos uno más aquí Y ya está Perfecto Pues ya sabemos Dónde vamos a hacer el sótano Ya hemos ido a luchar Contra los piratas Vamos full diamante Así que prácticamente ya A excepción de encantar Un poco la espada Y mejorar nuestras armaduras Pues ya estamos preparados Para cualquier aventura Que la vida nos deparen Y señor Artic El pirata del loro ¿Qué pasa? No sé si quieres añadir algo más ¿O podemos ir terminando Por aquí este episodio Precioso de hoy? Pues yo creo que no Realmente ahora lo tenemos Todo ya Enfocado perfecto Para poder empezar A encantar bien A matar al dragón Para conseguir los encantamientos Y pues construir Una pedazo de granja De la leche Que es lo que queremos hacer Básicamente Vais a flipar Muy muy bien Pues nada Chicos Esperamos que os haya gustado Un montonazo Como siempre Si todavía no estáis suscritos A nuestros canales No sea que esperáis Darle al botón de suscribirse Y activar la campanita Para que Youtube os avise De los vídeos Si le apetece Es la verdad Artic Es la puñera Es la verdad Recordad que el episodio de mañana Como el de ayer Están en el canal de Artic Canal que tenéis En la descripción Y si os ha gustado Pues yo os agradezco Que me dejéis Vuestra manita arriba Así que chicos Soy Carlos Castle Acompañado del señorito Artic Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós Adiós